Hoy estamos con un hombre de la justicia reconocido y premiado en todo el mundo. Docente y estudioso del derecho, ha sido juez, ha sido convencional constituyente, legislador, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la universidad le otorgará el mayor título honorífico, doctor honoris causa. Está con nosotros el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, hoy en la tarde va a estar dando una conferencia magistral, una clase magistral en la sala académica. Bueno, tan magistral no sé. Pero quería preguntarle, ¿cuál es el mensaje para los y las profesionales y estudiantes que se abren paso en el mundo judicial que hoy quizás está atravesando una crisis de credibilidad? Por ahí está como constantemente cuestionada, ¿no? Bueno, en líneas generales creo que superar esta crisis no es solo un problema argentino, creo que es un problema regional y hasta cierto punto mundial. Estamos viviendo en el mundo un momento de regresión en materia de derechos humanos. A partir de las últimas décadas del siglo pasado, fundamentalmente de los años 70, se produce un cambio en el mundo. Un cambio económico pero también político. Es decir, de alguna manera, el viejo capitalismo, el viejo capitalismo productivo, el viejo capitalismo de empresarios y obreros, ese capitalismo pasa a segundo término y se hipertrofia el capitalismo financiero. Empieza a mandar en el hemisferio norte corporaciones transnacionales, que son montones de dinero. Dinero que hoy realmente son números, porque desde que se terminó el patrón oro, el dinero son papeles, en los cuales todos confiamos, nos dan unas cosas verdes, que las damos y nos dan cosas. Pero ni siquiera existen todos los papeles que los números registran. Los llevamos al banco, el banco lo da en crédito, lo volvemos a llevar al banco, lo volvemos a dar en crédito y en el banco queda un 8% de los papeles. De modo que son números que manejan estas corporaciones transnacionales y quienes manejan estos números tampoco son los dueños del dinero. Son tecnócratas que la única misión que tienen es que eso rinda más números y no tienen otra. De modo que hoy el Estado, el Estado no puede terciar, como hacía en el capitalismo productivo, donde estaba el empresario y el obrero, y uno podía tirar, el Estado mediaba, tiraba más para el lado del capital, más para la fuerza del trabajo, pero bueno, ahí íbamos. No, hoy eso repercute, eso que está dominando la política del hemisferio norte, repercute en nosotros en forma de una nueva manifestación de colonialismo, un tardo colonialismo diferente que nos somete en toda la región a un endeudamiento astronómico y entonces todo lo que sea nuestro PBI y todo lo que sea valor agregado por el trabajo, se va a ir en pago de intereses de esa deuda, ya no nos ocupan territorialmente, ya no descienden ejércitos, sino que nos ocupan la economía directamente, nos controlan de esa manera y toda esta hegemonía financiera se reviste de una ideología que es en este momento la ideología contraria a toda la idea de derechos humanos. Hoy la idea de derechos humanos no confronta con un nazismo, con un fascismo, con un estalinismo, no, confronta directamente con la ideología que se llama neoliberalismo, pero aunque no es ni neo ni liberal, de liberal no tiene nada y de neo salvo que tengamos cáncer, por neo no, absolutamente nada. Es una ideología que legitima esto y va creando una idea, mete una idea de que todo lo que soy lo debo a mí mismo, no debo nada a mi prójimo, no debo nada al Estado, no debo nada a toda la sociedad, no, me debo a mí mismo y bueno, tengo que cuidar de mí mismo y tener cada vez más dinero y eso, y bueno. Y es una ideología que rompe todo vínculo solidario. Me enseña a no ponerme de ninguna manera en el lugar del otro, es decir, de alguna manera profundiza todas las discriminaciones ancestrales que tenemos en la región, fundamentalmente el racismo que tenemos en la región, que todavía sigue vivo, por supuesto, lamentablemente. Bueno, esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que uno le puede decir a quien emprende el camino del derecho? Que va a tener que pelear, va a tener que luchar. El derecho es lucha y bueno, estamos en un momento de regresión. Creo que se va a superar, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, este sistema en el mundo, como dice el Papa, en la laudato si no se sostiene. Y bueno, peor crisis, digamos, que lo que significa descuidar incluso la posibilidad de habitabilidad humana del planeta, ya es el colmo de un pensamiento inhumano. Bueno, habrá que pelear frente a eso. Doctor, ¿qué rol cree usted que juegan las universidades en esta, digamos, en esta crisis que va a tener que enfrentar nuestro país, en esta crisis económica que, digamos, a la que vamos a tener que dar batallas desde distintos frentes, ¿no? Usted habló de algo así como una revolución pacífica, ¿puede ser? Sí, efectivamente. ¿Concepto? En las últimas décadas se habían multiplicado las universidades en nuestro país. Tenemos universidades en lugares alejados, en lugares, bueno, Chilecito tienen ustedes, por ejemplo. Nosotros tenemos universidades en el conurbano de Buenos Aires, que es la zona más conflictiva del país, por cierto, densamente poblada, pero tremendamente conflictiva. Y esas universidades están cumpliendo una función interesantísima, están incorporando, así como en 1918 la reforma universitaria incorporó a la clase media, estas universidades están incorporando a los hijos del sector obrero. Más del 90% de la población universitaria del conurbano es primera generación de universitarios. Sí. ¿Qué significa esto? Cuando uno va a una a una villa miseria, un barrio precario, ¿qué ve que le sobran a los adolescentes? Tiempo. ¿Y qué le falta al 30% incorporado de este modelo de sociedad que nos quiere meter de 30 a 70, 30 incorporado, 70 excluido? Sí. ¿Qué le sobra a los incluidos? ¿Qué le falta a los incluidos? Tiempo. Entonces, si logramos, y creo que esa es una misión de las universidades, de las universidades nacionales en nuestro país, si logramos incorporar, administrar ese tiempo, incorporar a toda esa generación a la vida universitaria, le estamos dando un know-how para competir con el incluido. ojo, en la vieja dinámica, explotador, explotado, había una dialéctica. Para que hubiera un explotador se necesitaba un explotado, claro. En la... incluido, excluido, no hay dialéctica. El excluido está de más, es alguien descartable, es un plástico que usamos, qué sé yo, ya no sirve. Bueno, esto restablece la dialéctica, restablece la competencia, ¿no? El que tiene el know-how se va a querer incorporar. Y por cierto, que si tiene más tiempo va a tener mejor know-how que el que está incluido. Ahora sí es cierto, el sistema no admite que se incorporen todos los excluidos y eso genera una dinámica. Claro. Bueno, qué sé yo, yo ahí ya no sé. Pero es la forma de esa dinámica social del futuro. Creo que ese es un rol importantísimo. Ahora, en el campo del derecho quisiera aclarar lo siguiente, hay un... que también las universidades tienen que ponerse las pilas en eso. Cuidado que el discurso jurídico puede ser un discurso que se limite a una lógica nada más. O que nos limitemos a traer discursos importados que ignoren los datos de nuestras sociedades. Ese es un tremendo riesgo porque estaríamos lanzando a la sociedad una serie de tecnócratas jurídicos. Creo que la gente hay que formarla también ideológicamente y cuando digo ideológicamente digo con un sistema de ideas acorde a los derechos humanos, acorde a la dignidad humana. De lo contrario, cuidado que estamos formando monstruitos. Sí, en un contexto tan complejo como el nuestro, ¿no? Sí, claro. Doctor, queríamos retomar algunas propuestas suyas, algunos conceptos suyos para que nos explique mejor. Por ejemplo, usted habló en su momento de la necesidad de una reforma constitucional y de incorporar a la Constitución la ley de medios. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, no sé si exactamente la ley de medios y tampoco estoy hablando de una reforma constitucional ahora, no estamos en una situación de hacer una reforma constitucional. Estoy pensando en que, bueno, que vamos a salir de esta circunstancia trágica que nos ha colocado esta administración en estos cuatro años. La patria no va a desaparecer, el pueblo argentino tampoco, seguiremos adelante, saldremos, no será lineal, tendremos, pero un día vamos a salir, vamos a salir. Y cuando estemos saliendo de esto, ya cuando se supere esta circunstancia, bueno, creo que es necesario pensar un modelo de Estado que evite que podamos caer o recaer en algo parecido a esto. Para eso tenemos que repensar un poco el modelo de Estado. Y, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, un discurso único, un discurso, un monopolio de medios con un discurso único y una creación de realidad única es incompatible con una democracia plural. Discurso único, creación de realidad única es propio de gobiernos totalitarios o autoritarios. A mí no me importa si el discurso lo hace Hitler, Mussolini, Stalin o Clarín. No, es un discurso único, no es compatible con la democracia tal cual la entendemos quienes entendemos por democracia una democracia plural. Entonces, sea como sea, creo que esa garantía hay que incluirla en la Constitución el día que podamos pensar en un nuevo modelo de Estado y por ende en una nueva Constitución. Doctor, bueno, el tiempo vuela, lo tengo que liberar para que vaya finalmente al acto en el que lo van a honrar con el doctorado de honoris causa. pero quería preguntarle antes, usted, digamos, es una persona que lleva años y años de trabajo, ha estado en distintos espacios, digamos, fundamentales para la justicia, ha hecho muchas cosas en su vida. Sí, algunas confesables y otras no. En su carrera particularmente, de todo lo que ha hecho. ¿Cuál es el logro que más lo gratifica a usted? Bueno, son varios. He logrado cargarme la vieja legislación de dictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. He contribuido a que desaparezca nuestro Código de Justicia Militar finalmente y con eso la ley marcial y todas esas cosas que teníamos. Creo que son aportes a nuestra democracia. El resto, bueno, no sé, esto que lo valoren los otros, qué sé yo, pero estas son cosas que, bueno, en un momento o en otro he contribuido a que, con un voto, por supuesto, no fue lo único, a que se destraben los juicios de lesa humanidad. En fin, este, cosas que he ido haciendo así, pero bueno, no creo que sean grandes logros, este, ni me siento de bronce por eso. Son cosas que, que, bueno, si uno tiene vocación jurídica y se le presenta la oportunidad, lo tiene que hacer. ¿Siente que por ahí tiene algo pendiente que le gustaría hacer de acá en adelante? Bueno, terminaría mi mandato en la, en la corte interamericana, tengo algunas cosas que hacer ahí todavía, una opinión consultiva interesante sobre sindicalismo, por ejemplo, y, este, y después me gustaría contribuir a consolidar en la región este, este movimiento que aglutina los, esta tendencia a aglutinar regionalmente los, los movimientos populares democráticos latinoamericanos. Es la primera vez que empieza, que empezamos a ver que se perfila de alguna manera un entendimiento entre estos movimientos y creo que de ese entendimiento puede salir un frente, un frente internacional, un frente regional en el que todos podamos aprender de la experiencia de los otros, en que se pueda debatir, en que se pueda discutir, en que se pueda advertir los riesgos que alguno puede tener en su respectivo país. Me parece que eso es, es lo que en definitiva va a contribuir a que, a que nuestra región recupere su soberanía, su autonomía y su desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias por estas palabras, ha sido un placer conversar con usted, felicitaciones por este doctorado honoris causa. Muchísimas gracias, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de volver a La Rioja. Muy bien, esperamos que usted repita entonces la visita. Con todo gusto.